Yo pago de manera, desde los 18 años creí mi cuenta, tengo 26 años. Todo lo que yo digo no va sin ser todavía, porque yo les pago los familiares para que me colabore. Yo todo, Alejandro, si te hace un día todo en Medellín, y no sabes que nos habías mandado tu hija, nos habías mandado tu hija, nos habías mandado tu hija, nos habías mandado todo, nos dejamos ya. Tú no puedes olvidar, y tú no puedes pagarte tu vida ni dañarte tu vida como una mujer que tiene demasiados seguidores, y tiene una ráfrica, que la respalda muchísimo. Entonces, tú le dices de eso.